Disculpe mi amigo, pero me confundé, yo ya no la amo y eso no lo dudé De pieza a cabeza, ya la disfruté, y si tiene dudas, pregúntele usted Yo tengo dinero, pa' comprar la luna, pero sin palabras, para serle franco y hundir a este barco Pues usted lo sabe, ella no lo ama, yo que la conozco, le apuesto a mi vida que está despechada Abrá bien los ojos y cierre la boca, no ande divulgando, que en la vida de ella fue muy poca cosa Le daré un consejo y espero y lo tome, si ella está de malas, para contentarla Dígale mi nombre Lo entiendo mi amigo, yo soy el culpable, de que no me olvide, yo soy responsable De reina princesa, siempre la traté, y si tiene dudas, pregúntele usted Yo tengo dinero, pa' comprar la luna, pero sin palabras, para serle franco y hundir a este barco Pues usted lo sabe, ella no lo ama, yo que la conozco, le apuesto a mi vida que está despechada Abrá bien los ojos y cierre la boca, no ande divulgando, que en la vida de ella fue muy poca cosa Le daré un consejo y espero y lo tome, si ella está de malas, para contentarla Dígale mi nombre